Seguimos en este Banda 3.0 y estoy con Carlos Zavala. Y vamos a hablar de un tema polémico, por lo menos para mí, porque es polémico, el Metrobús en la 9 de julio. Así es. El Metrobús en sí no es polémico. La verdad que el Metrobús es una muy buena medida y desde el punto de vista de lo que es el desarrollo sustentable, el Metrobús es muy amigable. Pero sí es muy polémico el tema de la instalación en la 9 de julio. Pero bueno, vamos a empezar, por si alguno todavía no tiene en claro qué es el Metrobús, que en realidad es una cosa que ya tiene más de 30 años en el mundo, especialmente en Latinoamérica, porque este proyecto, digamos, nació en Brasil, concretamente en Curitiba, y ahora está extendido no solamente por Latinoamérica, sino también en países desarrollados como Canadá, como Australia, como varios países de Europa, en Estados Unidos mismo, hay varias ciudades que tienen ya instalado el Metrobús, pero fundamentalmente su gran desarrollo fue en Latinoamérica. Y nosotros lo tomamos relativamente tarde, en el sentido de que recién hace cuatro años, cuatro años y medio, que lo tenemos en marcha, y el ejemplo que puede tener la ciudadanía de Buenos Aires es en cuanto al instalado en la Avenida Juan B. Justo, que une Liniers con Palermo. El tema es que, como siempre hacemos las cosas en la Argentina, las hacemos por la mitad. En realidad, el Metrobús que está funcionando en la Avenida Juan B. Justo, es un, digamos, tiene algunas particulares, o sea, no completa lo que requiere un Metrobús. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los micros que nosotros debemos circular por la Avenida Juan B. Justo no son dobles articulados. Claro. Ni nada de eso, que es uno de los requisitos. Es decir, el Metrobús lo que tiene como requisito es que son casi un tren rodante, digamos, de goma, digamos, ¿no? Son varios cuerpos articulados con un solo conductor, los tickets se sacan abajo. ¿Por qué es importante sacar el ticket, el boleto, digamos, en el andén o fuera del coche? Porque, si no, la demora en que la gente va subiendo y tomando su boleto adentro, hace que luego no se pueda esto llevar adelante en el tránsito normal. Es decir, no se pueden cumplir los horarios, que es uno de los objetivos del Metrobús, para acortar el tiempo. ¿Y lo acorta? ¿Por qué está así? ¿Por qué se hace por la mitad? Y porque me parece que todos lo hacemos un poco por la mitad, porque no teníamos la previsión de que esto podía funcionar y, por lo tanto, no se hacen la cantidad de vehículos suficientes como para que estén rodando en esta cantidad. Creo que parte del plan de la ciudad es justamente ampliar la red para también ampliar la atracción a la industria fabricante de este tipo de vehículos para que los ponga en marcha. Porque no solamente es que sean articulados y triples, sino que son, digamos, una serie de características que podríamos denominar como ecológicas, digamos, ¿no? Es decir, está el tema de la utilización de un combustible renovable, la utilización de material reciclable para la construcción. Hay una serie de elementos que son muy buenos, digamos, desde el punto de vista ambiental. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno, no sé por qué razón, ha elegido iniciar el segundo tramo sobre la 9 de julio. Y yo creo que es la gran crítica que hay ahí, es que en realidad hacerlo sobre la 9 de julio no es absolutamente para nada prioritario. De hecho, está la línea C que hace 9 de julio. Exactamente. 9 de julio, constitución, por abajo. Es una de las cuestiones menos recomendables superponerse en ese tipo de cosas, habiendo espacios y habiendo lugares. Porque uno dice, bueno, en Japón, digamos, uno va, uno visita Tokio y es muy común encontrar los tres niveles, digamos, ¿no? Tenés el subte, tenés la calle y tenés la autopista, digamos, por encima. Y entonces hay una especie de tres estaciones simultáneamente coordinadas. Pero en ese caso, Japón es chico y Tokio tiene, claro. Pero aquí teníamos las avenidas suficientes, las distintas avenidas para priorizar. Carlos, el que transita por la 9 de julio hoy, sabe que después del obelisco, hacia el lado de constitución, el tránsito se aliviana. Pero por supuesto. No ahora con la metrobús, que es un lido. Pero normalmente se aliviana y no hay tanto inconveniente. Si llegar hasta el obelisco puede ser más complicado porque se une todo el bajo ahí, pero después ahí como se distribuye tanto por corriente, por otro, por Rivadavia y demás, no tenés tanta complicación. Ahora hay más complicación. Claro. Absolutamente sí. Y no solamente eso, sino que además, aunque, digamos, los que defienden el proyecto dicen que en realidad no se le va a agregar complicación porque se ocupa una zona central que ya había plazoletas en el centro, pero en realidad le quitan un espacio de aireación. Claro. Es decir, no solamente hay que pensar, hay que pensar en la fluidez del tránsito, pero también hay que pensar en todo el conjunto ambiental que hay sobre esa zona. Y ahora se va a ver recargado por un sistema de metrobús allí transitando. Pero esencialmente, no es, digamosle, estaría bien que lo hagan como número, dicen que hay un plan de 12 extensiones, estaría bien que lo hagan al número 12, pero no está nada bien que lo hagan como segunda porque en realidad generan una complicación, generan un espacio trabajado obstaculizándolos que además no saben si va a funcionar. Porque imagínate el primer corte que haya sobre la 9 de julio, que son tan comunes, digamos, en estos últimos años, que la gente haga manifestaciones sobre dónde va a llegar. Es más, el primer objetivo va a ser ese. Metrobús, por lo tanto, no va a funcionar bien. ¿Cuál era el sentido de hacer esto? En el medio de todo esto se coló la cuestión. Pero para todo esto que me estás diciendo, que bien dicho está por vos, digo, esto lo tuve que agarrar. No sos un visionario. Ahí está, me lo vio. Exactamente. Yo creo que hay una... Sos un visionario. Para, para. Eso por supuesto. Sos un visionario. Pero además de que sos un visionario, alguno malo pudo haber visto. Yo creo que sí. Siempre hay dos teorías. Vos sabés que en todas las cuestiones hay dos teorías, como siempre. Pero lo cierto es que en este caso el gobierno ha optado por el silencio. Es decir, el gobierno municipal lo que no hizo fue poner esto y por ejemplo, de hecho, este asunto de que está, de que el gobierno tiene planificadas una extensión de 12 tramos más, no se enteramos tangencialmente, si no se enteramos, porque a partir de la... De la protesta. Del juicio por el tema de los árboles, es decir, viene la medida cautelar que dice el juez, paren la obra y presenten el plan que tienen ahí presentan un plan donde llevan, hay 12 tramos más. O un total de 12 tramos. Entonces, en ese sentido, evidentemente, hay todo un plan que es desconocido por la gente. Y no es un plan menor. Porque es lo que estamos diciendo. Es decir, hay medidas que hay que consultarlas de una manera más abierta. Tiene alto impacto. En la construcción del mismo, porque hoy... Durante el tiempo de construcción. Durante el tiempo de construcción. Hoy es una complicación más que tiene el tránsito porteño. Y después tiene también alto impacto cuando se empieza a desarrollar los trabajos de habitados. No te podés tomar por sorpresa. Vos tenés que tener precauciones y decir, bueno, ¿cuáles van a ser mis alternativas? ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? ¿Por dónde me va a convenir ir? ¿Me va a convenir ir por Callao? ¿Me va a convenir ir por el Bajo? ¿De qué manera lo voy a compatibilizar esto? Pero resulta que, de golpe anuncian en Navidad, voy a construir esto y demás. En el medio de esto se coló una discusión sobre el tema de los árboles. Que en realidad, una discusión que es una chicana política entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, que ya sabemos cómo es el tema, pero que en realidad es, te diría, que un gesto absoluto de hipocresía de ambos lados. Vos fíjate. Y porque del lado de la ciudad se aprueban emprendimientos inmobiliarios que, por supuesto, desmontan árboles, les quitan espacios verdes y demás y no se hacen gran preocupación por eso. Y por el otro lado, el gobierno nacional no controla el tema de la aplicación de la ley de los bosques nativos y con esto están desmontando enormes cantidades de bosques y sin embargo nos estamos peleando por apenas dos o tres hectáreas. Es decir que, evidentemente, es una chicana política, pero que es un gesto de hipocresía para todo el mundo ambientalista que está poniéndole atención a esto y que realmente usan esto nada más que como esto, como lo que estamos diciendo, una chicana política y eso es una verdadera ofensa. Y lo principal, digamos, es cuando vos haces un plan, por ejemplo, el de transporte que impacta tanto sobre la vida de la gente, tenés que pensarlo, digamos, de una manera que realmente sirva al pasajero. No tenés que pensarlo por el negocio, porque queda lindo o porque yo quiero hacer las cosas que se hacen en otro lado, sino simplemente pensarlo en objetivos, digamos, mirando quién es el beneficiario de esto. Y el beneficiario es el pasajero. Y el pasajero en este momento no le es prioritario a la 9 de julio, que es casi un lujo, digamos, se puede hacer y está bien, pero como un lujo, digamos, en cambio, sí necesita que le des un transporte seguro y un transporte que lo lleve en tiempo y que le permita viajar sin complicaciones. Gracias, Carlito. ¿Te dije que eras un visionario o no? Este es, por supuesto, y lo soy. ¿Te quedó claro? Y con anteojos veo más lejos todavía. Mucho más todavía.